Los introductores de ganado ya no podrán llevarse pezuñas, uberes, cabello, entre otras partes de las reces que son sacrificadas en las instalaciones del rastro municipal de la ciudad de Torreón. Omar Morales, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Cabildo, informó que se modificó el artículo 76 del Reglamento Operativo y de Prestación de Servicios del Rastro Municipal para evitar que los ganaderos se lleven estos productos que, aseguró, los utilizan para vender en una especie de mercado negro. Este jueves 18 de mayo, los introductores se manifestaron en la Plaza Mayor para exigir una audiencia con el alcalde y condenar el cambio de reglamentación. El día de ayer se nos señaló que tenemos un mercado negro dentro del rastro municipal, donde se mencionan ciertos productos, los cuales esos los comercializa el mismo rastro, no nosotros como usuarios e introductores del rastro. Los manifestantes se dijeron preocupados porque, contrario a los señalamientos del regidor Prista, Omar Morales, lo que busca el Cabildo es tomar el control del rastro para introducir productos que sustituyan a los que ya venden los ganaderos al sector industrial, tales como la sangre de los neonatos, que se usa en el sector farmacéutico para fabricar medicamentos. Y nos perjudica mucho el que nuestros subproductos nos los quieran afectar cuando son de uso industrial. Los manifestantes agregaron que las instalaciones del rastro están en malas condiciones, los cuartos fríos no funcionan adecuadamente, no hay suficiente agua y los trabajadores desempeñan sus labores en condiciones insalubres. Mientras el alcalde no reciba a los ganaderos, las protestas seguirán en marcha. Meganoticias, Jorge Espejel.